Bueno, nuestro invitado del día de hoy, dijo varias veces que a él lo han confundido con figuras de Hollywood. No, no lo dije muchas veces. Una sola vez. Hacete cargo. Lo dije una sola vez, después os la sabrá. No, lo que pasa, vos lo dijiste en Huesola, nosotros lo pasamos diez veces, por eso te digo que lo dijiste muchas veces. Por eso te proponemos, Pacho, jugar a este juego que se llama Mezclados. A ver. Son algunas figuras de Hollywood que vos tenés que ver y descubrir que nos digan. Ok. Son dos personajes en este caso. Bien. Y en realidad, en realidad lo que hicimos, como vos decís que te pareces mucho, siempre estás vos mezclado con esas figuras. Así que nos tenés que decir con quién estás mezclado. Ok. El primer personaje es este, a ver si lo sacás, ¿quién es? Muy bueno. Bien, es fácil, es muy fácil. Muy bueno. Lo tenés en el plasma acá también, mirá. Sí, sí. Fácil, es fácil. Capaz que acá lo sacás mejor. Es de Messi. ¿Ese es? Messi. No, figura de Hollywood. Hollywood. Ah, de Hollywood, perdón. Nombre corto me parece, ¿no? Sí. Prince Rosman. Va, vos sabés que es parecido, ¿no? Pero no. No. Ay. Hice una película con una gran cantante. Franco Tirador. Ah, ya sé, Franco Tirador, ya sé. Ay, vos sabés que este tipo nunca... Tocaron el piano en una ceremonia. Sí, 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 lo tengo, lo tengo, pero nunca me queda bien el nombre. El nombre, es difícil. Sí. Mirá, ¿quién es? Blandy Cooper. Blandy Cooper. Ahí lo tenés, ¿viste? Mezclado. El segundo, a ver. A ver de quién se trata. Ah, genial. Tom Cruise. Tom Cruise. Muy bueno. Claro que sí, muy bien. Muy bien. Es igual. Vamos con el tercero. Es igual. Tiene un poquito más de facha. Ah, tremendo. Brad Pitt. Y claro. Brad Pitt con Chocó. Yo os parecido a Brad Pitt. Chocó, sí. Yo creo que con el próximo te vas a parecer mucho más. Mirá, a ver. El próximo. Ah, este es Richard G. Muy bien, muy bien. Excelente, ¿eh? Ya, qué bien. Respirar. Y el último. George Clooney. Es tremendo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Superhace el desafío. Bueno, Pachu, ha sido un placer. Te ganaste un abrazo. Te ganaste un beso. Un beso. No, gracias, gracias. Repetimos, teatro. Teatro Metro. Desentradas en Mesa. Red Ticket. Red Ticket. Perfecto. Y después la gira que van a hacer. Después la gira por el Porto de Vídeo. Va a ser maravilloso. Muchas, muchas suertes. Igualmente. Gracias. Gracias, Pachu. Vamos a la pausa. Dale. Ya venimos con más desayunos.